Buenos días, soy Ariadna Verdier, del Liceo Francés de Bada, y vengo a hablaros sobre un movimiento que está teniendo lugar en toda Europa, llamado Ledskin of Europe. Nosotros nos sumaremos a la causa el 11 de mayo de 10 a 1, y lo que queremos es limpiar nuestro entorno más próximo. Nuestro planeta está sufriendo las consecuencias de nuestra falta de respeto hacia el medio ambiente, y lo que queremos es hacer una pequeña acción local que tenga una repercusión global. Buenos días, yo me llamo Jean Cartier, y como lo digo, acabando con la salida de abertir, hay un gran problema en este momento con nuestra planeta. Partos alrededor de nosotros, en el mundo natural, hay des déchets en plastique, en papel, en cartón, en verre. El objetivo de esta jornada es de hacer más de los déchets posible alrededor de nuestro establecimiento. Aidez-nos a que el chico que nos escribamos aquí sea el más grande posible. Si vous voulez participar en este movimiento, inscrivete a la página web de la escuela. Nos cuentos sobre vos, venganos.